¿Qué tal están? Si la tendencia cambia como estamos viendo y vuelven a repuntar los contagios, hay que tomar medidas de inmediato. Ya sabemos que actuar cuanto antes no evita las muertes, pero las reduce y sobre todo alivia la presión hospitalaria, que es la clave de todo. Estamos obligados a minimizar el impacto del virus hasta que llegue la vacuna, que no se pondrá antes en Andalucía porque lo diga el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, sino porque lo decidan de forma conjunta y consensuada el gobierno y las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud, que para eso está. Luego vendrá el plan de vacunación, en el que la gestión local tendrá mucho que decir dónde y cómo se van a poner esas vacunas, si se pondrá en todos los centros de salud o solo en los seleccionados y si estos actuarán de forma exclusiva o haciendo la vacunación compatible con otras especialidades. Andalucía se mantiene por ahora como la comunidad con menor índice de contagio de España, después de Canarias, pero eso no asegura nada. Ahí está, por ejemplo, el caso de Asturias, que en la primera ola estaba a salvo y en la segunda se ha visto desbordada. El caso de la provincia de Cádiz, la que tiene ahora mismo mayor número de hospitalizados cuando en la primera ola era la que menos tenía. El caso de los Países Bajos. En el mejor de los casos nos quedan meses de vacunación y mascarilla. Así que mucha tranquilidad, mucha responsabilidad y sobre todo mucha lealtad entre administraciones para avanzar juntos contra el virus. Actuemos como si estuviéramos contagiados ahora en la Navidad, porque nadie sabe lo que va a pasar. A los autónomos y a las pymes que tengan que parar hay que darle ayudas, no soluciones incompletas. Y el gobierno andaluz, en vez de querer anticiparse con la vacuna, lo que debe hacer es poner todo su empeño en contratar más rastreadores, más personal sanitario, más pruebas y reducir en lo posible el colapso hospitalario. Y en vez de decir que van a adelantar el proceso de admisión escolar, por ejemplo, anulando la ley CELA para seguir el juego a Pablo Casado, deben garantizar que el inmenso peso del funcionamiento de los centros educativos durante la pandemia no caiga solo sobre los profesores. El marketing cortoplacista en la política no mata al virus, lo hace más fuerte.